Descubriría a los mazoteros Hey, soy un superhéroe aquí Con un 98% de leche Y un sacerdote de terapia Soy supercaso, niño ¡Súper queso! Con un 98% de leche ¡Súper queso! Y la vida en el poncho de queso Para un superhéroe creo ¿Qué pinta que suerte? ¿Sabes un día suerte? ¿Alguna pregunta? No, no, no No, 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 no ¿No? ¿No?